Música Gusten y vean que bueno es el Señor Bendigo al Señor en todo momento Su alabanza está siempre en mi boca Mi alma se gloría en el Señor Que los humildes lo escuchen y se alegren Proclamen conmigo la grandeza del Señor E ensalcemos juntos su nombre Buenos días mis hermanos y hermanas Damos gracias a Dios por este cuarto domingo Del tiempo de cuaresma En el que se nos invita a formar parte de ese pueblo de Dios Ese pueblo que está en el que Dios está en medio Damos gracias por su presencia por su amor Damos gracias porque Él está en cada momento de nuestras vidas Acompañándonos y haciéndonos sentir su gracia actuante en nosotros En este día domingo vamos a unirnos a la oración de la iglesia universal a través de la oración de laudes Hermanos, hermanas Invoquemos la presencia del Espíritu en nosotros Ven Espíritu Santo Ven a llenar, ven a tocar, ven a transformar, ven a liberar Ven Espíritu Santo Señor, desborda tu gracia en nuestras vidas Y que juntos alabemos el santo nombre de Dios Señor, abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Por los siglos de siglos Amén Yo vengo del sur y del norte Del este y oeste De todo lugar Caminos y vida recorro Llevando socorro Queriendo ayuda Mensaje de paz es mi canto Y cruzo montañas Y voy hasta el fin El mundo no me satisface Lo que busco es la paz Lo que quiero es vivir Al pecho llevo una cruz Y en mi corazón Lo que dice Jesús Al pecho llevo una cruz Y en mi corazón Lo que dice Jesús Yo sé que no tengo la edad Ni la madurez De quien ya vivió Más sé que es de mi propiedad Gritar la verdad Y gritar con mi voz El mundo va herido y cansado De un negro pasado De guerra sin fin Hoy teme Hoy teme la bomba que hizo La fe que deshizo Y espera por mí Al pecho llevo una cruz Y en mi corazón Lo que dice Jesús Al pecho llevo una cruz Y en mi corazón Lo que dice Jesús Tú eres mi Dios Te doy gracias Dios mío Yo te ensalzo El Salmo 117 Es un himno de acción de gracias Después de la victoria Dad gracias al Señor Porque es bueno Porque es eterna Su misericordia Diga la casa de Israel Eterna es su misericordia Diga la casa de Aarón Eterna es su misericordia Digan los fieles del Señor Eterna es su misericordia En el peligro Grité al Señor Y me escuchó Poniéndome a salvo El Señor está conmigo No temo ¿Qué podrá hacerme el hombre? El Señor está conmigo Y me auxilia Veré la derrota De mis adversarios Mejor es refugiarse En el Señor Que fiarse De los hombres Mejor es refugiarse En el Señor Que fiarse De los jefes Todos los pueblos Me rodeaban En el nombre del Señor Los rechacé Me rodeaban Cerrando el cerco En el nombre del Señor Los rechacé Me rodeaban Como avispas Ardiendo como fuego En las zarzas En el nombre del Señor Los rechacé Empujaban y empujaban Para derribarme Pero el Señor Me ayudó El Señor El Señor es mi fuerza Y mi energía El es mi salvación Escuchad Hay cantos de victoria En las tiendas De los justos La diestra del Señor Es poderosa La diestra del Señor Es excelsa La diestra del Señor Es poderosa No he de morir Viviré Para contar Las hazañas Del Señor Me castigó Me castigó El Señor Pero no me entregó A la muerte Abrirme las puertas Del triunfo Y entraré Para dar gracias Al Señor Esta es la puerta Del Señor Los vencedores Entrarán por ella Te doy gracias Porque me escuchaste Y fuiste Mi salvación La piedra Que desecharon Los arquitectos Es ahora La piedra angular Es el Señor Quien lo ha hecho Ha sido un milagro patente Este es el día En que actuó El Señor Sea nuestra alegría Y nuestro gozo Señor Danos la salvación Señor Danos prosperidad Bendito el que viene En nombre del Señor Les bendecimos Desde la casa Del Señor El Señor es Dios Él nos ilumina Ordenad una procesión Con ramos Hasta los ángulos Del altar Tú eres mi Dios Te doy gracias Dios mío Yo te ensalzo Dad gracias Al Señor Porque es bueno Porque es eterna Su misericordia Dad gracias Al Señor Porque es bueno Porque es eterna Su misericordia Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Tú eres mi Dios Te doy gracias Dios mío Yo te ensalzo Capaz eres Señor De liberarnos De la mano Del poderoso Libranos Señor Dios nuestro El cántico De Daniel 3 Del 52 Al 57 Que la creación Entera Alabe Al Señor Bendito eres Señor Dios De nuestros padres A ti gloria Y alabanza Por los siglos Bendito tu nombre Santo y glorioso A él gloria Y alabanza Por los siglos Bendito eres En el templo De tu santa gloria A ti gloria Y alabanza Por los siglos Bendito eres Sobre el trono De tu reino A ti gloria Y alabanza Por los siglos Bendito eres Bendito eres tú Bendito eres tú Que sentado Sobre querubines Sondeas Los abismos A ti gloria Y alabanza Por los siglos Bendito eres En la bóveda Del cielo A ti honor Y alabanza Por los siglos Criaturas todas Del Señor Bendecida Al Señor Ensalzadlo Con himnos Por los siglos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Capaz Eres Señor De liberarnos De la mano Del Poderoso Libranos Señor Dios nuestro Alabada Al Señor Por sus obras Magníficas El Salmo 150 Es la invitación A alabar Al Señor Alaba al Señor En su templo Alabadlo En su fuerte Firmamento Alabadlo Por sus obras Magníficas Alabadlo Por su inmensa Grandeza Alabadlo Tocando Trompetas Alabadlo Con arpas Y cítaras Alabadlo Con tambores Y danzas Alabadlo Con trompas Y flautas Alabadlo Con platillos Sonoros Alabadlo Con platillos Vibrantes Todo ser Que alienta Alabe Al Señor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era Como era En el principio Ahora Y siempre Por los siglos De los siglos Amén Alabad al Señor Por sus obras Magníficas La lectura De este Domingo Cuarto De cuaresma Está tomada De Nehemias 8 Versos Del 9 Al 10 Hoy Es un día Consagrado A nuestro Dios No hagas Duelo No llores Pues Es un día Consagrado A nuestro Dios No estén tristes Pues el gozo Del Señor Es Nuestra Fortaleza Cristo Hijo de Dios Vivo Ten piedad De nosotros Cristo Hijo de Dios Vivo Ten piedad De nosotros Tú que fuiste Triturado Por nuestros Crímenes Ten piedad De nosotros Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Cristo Hijo de Dios Vivo Ten piedad De nosotros Padre Padre He pecado Contra Ti Ya no merezco Llamarme Hijo Tuyo Bendito Sea El Señor Dios De Israel De Israel Porque Ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según lo había Predicho De este antiguo Por boca De sus Santos Profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros Enemigos Y de la mano De todos Los que Nos odian Realizando Realizando La misericordia Que tuvo Con nuestros Padres Recordando Su santa Alianza Y el Juramento Que curó A nuestro Padre Abraham Para Concedernos Que libre Este temor Arrancados De la mano De los Enemigos Le sirvamos Con santidad Y justicia En su Presencia Todos Nuestros Días Y a ti Niño Te llamarán Profeta Del Altísimo Porque Irás Delante Del Señor A preparar Sus Caminos Anunciando A su Pueblo La salvación El Perdón De sus Pecados Por la Entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos Visitará El sol Que nace De lo Alto Para Iluminar A los Que viven En tinieblas Y en Sombra De muerte Para Guiar Nuestros Pasos Por el Camino De la Paz Gloria Al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Por los Siglos De los Siglos Amén Glorifiquemos A Dios Cuya Bondad Es Infinita Y Elevemos A Él Nuestra Oración Por Medio De Jesucristo Que Está Siempre Vivo Para Interceder En Favor Nuestro Digámosle Enciende Señor En Nosotros La Llama De Tu Amor Dios De Misericordia Haz Que Hoy Nos Entreguemos Generosamente A Las Obras De Amor Al Prójimo Para Que Tu Misericordia A Través De Nosotros Llegue A Todos Los Hombres Enciende Señor En Nosotros La Llama De Tu Amor Tú Que En El Arca Salvaste A Noé De Las Aguas Del Diluvio Salva Por El Agua Del Bautismo A Los Catecúmenos Enciende Señor En Nosotros La Llama De Tu Amor Concédenos Vivir No Solo De Pan Sino De Toda Palabra Que Sale De Tu Boca Enciende Señor En Nosotros La Llama De Tu Amor Haz Que Con Tu Ayuda Venzamos Toda Disención Y Podamos Gozarnos En El Don De Tu Paz Y De Tu Amor Enciende Señor En Nosotros La Llama De Tu Amor Ponemos En Tus Manos Señor A Tu Iglesia Tu Iglesia Jerárquica Al Papa A Los Cardenales Poner Poner Todas Las Intenciones Del Santo Padre En Tus Manos Señor Y Poner Su Salud Ante Ti Bendícelo Señor Y Mira Las Decisiones Que Tienen Que Tomar Para Que Sea La Más Acertada Para Conducir A Tu Pueblo Enciende Señor En Nosotros La Llama De Tu Amor Presentamos A Todos Los Obispos A Los Sacerdotes A Los Diáconos A Todos Los Presidentes De Asamblea Los Religiosos A Las Religiosas A Las Catequistas Los Catequistas A Todo El Pueblo De Dios Señor Tú Que Conoces Nuestras Necesidades Danos La Gracia De Poder Ser Testigos Tuyos En Este Mundo Tan Con 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 Enciende Señor En Nosotros La Llama De Tu Amor Presentarte Señor Al Padre Elvin De Los Santos Y A Sus Compañeros Sacerdotes Y Con Ellos También A Todos Los Sacerdotes Que Están Insertos En Comunidades Parriales Tratando De Llevar Y De Vivir De Llevar La Palabra Y De Vivirla En Su Máxima Expresión Señor Dales La Perseverancia Bendícelos Y Que Puedan Testimoniar Tu Presencia Viva En Medio De Tu Pueblo Enciende Señor En Nosotros La Llama De Tu Amor Te Damos Gracias Por La Comunidad Bajo El Manto De María Santísima Y La Fundación Fudecami Una Comunidad Señor Que Ha Nacido Para Evangelizar Para Hacer Obras De Misericordia Y Para Vivir La Eucaristía En Su En Plenitud Ayuda Señor A cada Miembro De La Comunidad A Permanecer Fiel A Ti Y A Dar Testimonio Tuyo En Medio De Este Mundo Presentate Señor A la Fundación Y Todos Los Proyectos Que Tenemos En Ella Bendícelo Señor Y Danos La Gracia Que Necesitamos Para Seguir Adelante Difundiendo Tu Palabra Enciende Señor En Nosotros La Llama De Tu Amor Presentate Señor A Todas Las Familias Las Familias De Manera Especial De Todos Nuestros Seguidores Y Amigos Que Diariamente Nos Escuchan Y Acompañan En La Oración De Laudes Y En Todos Los Los Canal En Todos Los Programas Que Tenemos En Este Canal De Bajo El Manto De María Santísima Señor Te Presento De Manera Especial La Familia Del Mundo Entero Mira Señor Todas Las Necesidades Mira Señor Las Familias Que Están Pasando Por Procesos Difíciles Procesos De Separación Dificultades Entre Los Miembros Que Forman La Familia Dificultades En Las Parejas Con Los Hijos Dios Mío Señor Tú Conoces Todo Dificultades Entre Los Hermanos Dios Mío Señor A Ti Nos Acogemos No Nos Abandones Ten Misericordia Señor Y Enciende En Cada Familia El Vínculo Del Amor El Vínculo De La Paz De La Fraternidad Mira Señor A Todas Las Familias De Nuestros Seguidores De manera Especial A La De María Elena Payano La De Paula Contreras La De Luisa Céspedes Alberta Cuevas La La De Laura Muñoz La De José Rodríguez Mira Señor Todos Todas Sus Necesidades Y Bendícelos Bendícelos En Abundancia Enciende Señor En Nosotros La Llama De Tu Amor Presentamos También Señor A Todas Las Parejas Que Están En Búsqueda De Ser Padres Para Que Tú Lo Bendigas Con Esta Con Esta Concediéndoles Su Deseo Enciende Señor En Nosotros La Llama De Tu Amor Ponemos En Tus Manos Señor Todas Las Intenciones Que Presentan Nuestros Amigos Y Seguidores Por Los Distintos Programas Mira Señor Todos Los Enfermos Que Ponen Todas Las Situaciones Tú Sabes Todas Las Intenciones Que Ponen En El Rosario Que Ponen En En El Día Del Catequista En La Asamblea Tú Conoces Señor Cada Una De Las Situaciones Que Viven Nuestros Seguidores Seguidores Bendice Bendícelos Señor Y Concédele Lo Que Te Piden Si Es Tu Voluntad Enciende Señor En Nosotros La Llama De Tu Amor Ahora Señor Queremos Pedir La Asistencia De Tu Espíritu Santo Que Venga A Tocar A Sanar A Liberar Que Venga A Pasearse Por Las Salas De Los Hospitales Por Las Casas Por Los Distintos Lugares Señor Donde Hay Enfermos Clamando Clamando A Ti Pidiendo Ser Tocados Pidiendo Ser Sanado Ven Divino Espíritu Baja Inflama De Amor De Amor A Cada A Cada Persona Que Está Levantando Sus Manos Hacia Ti Ven Espíritu Santo Toca Y Sana Mira Esos Nombres Que Nuestros Hermanos Están Ahí Escribiendo En El Chat Mira La Situación De Luisa Céspedes Mira La Situación De Paula Contrera Mira La Situación De Doña Agustina Toca Y Sana Señor Libera Transforma Oh Espíritu Santo Ven Dulce Huesped Del Alma Ven A Restaurar Ven Ven Sanar Ven A Tocar Ven A Liberar Mira Que Sin Ti No Podemos Hacer Nada Oh Espíritu De Dios Ven Sobre Cada Uno Toca Espíritu Toca 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 Sana Mira La Situación De Cada Una De Las Personas Que Día A Día Te Presentamos Mira 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 Eugenia Mira Señor A La Familia De Marielena Payano Que Están Con Situaciones Emocionales Mira Señor A Tantos Y Tantas Que Están Bloqueados En Este Momento Que Tienen Situaciones Que Los Paralizan Que Los Enferman Y Su Cuerpo Lo Está Mostrando Lo Está Manifestando Oh Espíritu Santo Toca Y Sana Toca Y Sana Bendito Sea Señor Toca Esa Columna Que Está Atrofiada Toca Esa Espalda Que Está Dolorida Toca Y Sana Espíritu De Dios Bendito Sea Señor Gracias Por Todo Lo Que Estás Haciendo Gracias Por Tu Presencia Acuérdate De Angelina Señor Acuérdate De Su Situación Mi Dios Bendito Sea Mira Tantos Enfermos De Cáncer Señor Que Están Elevando Sus Manos Hacia Ti Señor Gloria A Ti Señor Por Lo Que Haces Gloria A Ti Señor Porque Nos Amas Mira Tantos Enfermos De Diabetes Problemas Renales Señor Toca Y Sana Espíritu De Dios Derrama Tus Siete Dones Según La Fe De Tus Siervos Toca Y Sana Toca Y Sana Bendito Sea Señor Alabado Tu Nombre Por Siempre Gloria A Ti Señor Gloria A Ti Señor Bendito Sea Alabado Sea Enciende Señor En Nosotros La Llama De Tu Amor Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En La Tentación Y Líbranos Del Mal Amén Señor Que Reconcilias Contigo A Los Hombres Por Tu Palabra Hecha Carne Haz Que El Pueblo Cristiano Se Apresure Con La Fe Viva Y Entrega Generosa A Celebrar Las Próximas Fiestas Pascuales Por Nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Amén Que El Señor Nos Bendiga Nos Guarda De Todo Mal Y Nos Lleve A La Vida Eterna Amén Seas Amada Seas Alabada Seas Invocada Seas Eternamente Bendita Oh Madre Del Perpetuo Socorro Mi Esperanza Mi Amor Mi Madre Y Mi Vida Amén Que Tengamos Un Feliz Domingo En La Presencia Del Señor Y Recuerden Que bajo El Manto De María Santísima Cabemos Todos Hasta Mañana Y Grandes Bendiciones Virgen María Santísima Bendita